Tenemos la dicha de tener un gran director, don Roberto Rossellini, de cuya mano vamos a trasladarnos ahora al otro lado. Momento, Whisky. Whisky. Te voy pasando para que honremos el momento. Estamos con poco tiempo, Carolita. Sí, siempre estamos con poco tiempo. Bueno, pero hoy especialmente, me dijeron. Especialmente. Viene Hugo Alconada después con su nuevo programa. Ah, cierto, hoy es el nuevo programa. Después contemos, ¿no? Después contamos. Sí, sí, sí. Bueno, saludamos así. ¿Saludamos ahí? Sí, claro. En realidad yo estoy acá con ustedes porque soy una trabajadora cumplidora. ¿No estarías acá? Bueno, debería estar en otro lado. En realidad esto de estar acá tomando Whisky, haciendo ruedito con los hielitos, yo debería estar en otro lado haciendo patria, debería estar apoyando a un compañero. Yo te voy a contar a dónde debería estar. Ahora, en este momento, en el Hotel Bowen. ¿Podemos ver, por favor, así les cuento? ¡Epa! Ahí debería estar. Declarándolo patriota al compañero Julio De Vido. Ahora, me quedé pensando. Dice, cena 300 pesos. Todo incluido. Muy bien. Decime qué incluye eso. ¿300 pesos? ¿Cuántos pasos? Pesos, pesos. En el Bowen. Sí, ¿qué incluye? Menú de pasos, la declaración de patriota. Todo lo que son números que rodea De Vido es raro siempre, ¿viste? Y más después de la corrida. ¿Eh? Eso después de la corrida quedó un poco desactualizado. ¿Qué dirá? ¿Para qué? Acabo de leer. Este lunes, 14, 21 horas, declaramos patriota del pueblo y de la patria, el compañero Julio De Vido, preso político de Macri. Ahí está para reservar. Ya lo declararon a las 21, hace exactamente dos horas, 17 minutos, que el señor Julio De Vido es patriota. Ya está, listo. Pero bueno, había que apuntarlo desde acá. ¿Y qué es lo que dice ahí? Reservas por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, lo había anotado. Al celu. Al celu. A tu celu amigo. Me dijeron que esto es para juntar unos mangos, para apoyarlo, pero que incluye la idea remota. Ah, encima, además de darte de comer, ¿son capaces de ahorrar? No, sí, porque es para una candidatura. No descarten. ¿De debido? De debido. No descarten el tema de la candidatura. Ah, bueno. ¿A qué? No sé a qué. Por tanto, si querés, te averiggo bien. Es interesante, ¿no? Pero la vuelta puede ser, si existe, puede ser ruidosa. Bueno, atájense que si estamos hablando de... Embajadora de Angola. Puede ser. No, dijo candidatura. ¿Candidato a embajadora de Angola? Seguimos con el AI 2019. Ah, volvemos, claro. Yo tengo novedades. A ver. También. Sí, de candidaturas. El viernes, a la tarde, Telam informaba esto. Tenemos el titular, porque después yo les cuento a los muchachos, pero muéstrenles el titular, porque Telam publicaba esta convocatoria. A ver si me lo muestran. Ahí está. Una convocatoria en el café Caras y Caretas para la presentación de un nuevo espacio político. Esto era el viernes para el día sábado. Podías ir de 10 a 16 horas. Al estilo Grupo Calafate. El Café Cultural Caras y Caretas es de Víctor Santamaría. Ah, el... Siempre Alberto Fernández cerca de Víctor Santamaría. Bueno, porque le prestará... Bueno, ya habíamos adelantado nosotros que se lanzaba la presidencia. Sí, acá está liderando este espacio. El espacio no se llama... El Grupo Calafate ya lo conocemos. Era lo que Alberto Fernández definió como el think tank de Néstor Kirchner. Pero este nuevo grupo... El think tank de Néstor Kirchner. El think tank, dijo, así con comillas. Grupo Callao se llama. Ahí está la foto también. Está cortada, pero es Grupo Callao. Bueno, aparentemente ahora son jóvenes entre 35 y 45 años. Pancho, vos todavía podés. Muy cómoda en las mesas, ¿no? Chiquitita. Bueno, es en un café. Es en el café, chicos. Es lo que había. Vos, Pancho, llegás de 35 a 45. Raspando, sí. Bueno, yo ya quedé fuera. Vos quedaste fuera. No, no voy. Hay algunos un poco mayores. Entonces no voy. No, pero por edad. Por edad. Bueno, podés considerarlo discriminatorio. No, no, no. Si quieren que sea a esa edad es porque voy a... Está el nieto, imagínate ya los jóvenes que son, el nieto de Antonio Cafiero. Y sí. Santiago. Sí. Así que, bueno, tenemos esta nueva propuesta. ¿Por qué se llama Grupo Callao? No sé qué. Si era en la calle Venezuela que se reunieron. Pero vos decís ponerle Venezuela. ¿Eh? ¿Que le iban a poner Venezuela? Bueno, podía ser. Sincerate y ponerle Venezuela. Puede ser, pero tal vez... O te da vergüenza ponerle Venezuela. No, pero tal vez lo tenía tomado porque el Bauen está en Callao y... Pero el Bauen era De Vido. De Vido. Y bueno. ¿Qué es el Grupo Callao que le ponga De Vido? A la candidatura de De Vido le ponemos Grupo Callao. Puede haber habido reuniones previas que... ¿Eh? En Callao. En Callao. En Callao. No se banca ponerle Grupo Venezuela. ¿Eh? Parece que no. Pero bueno, el peronismo unido porque si no parece que... No los veo unidos... Bueno, tienen que. ¿Qué decís? Que De Vido no te admite una unidad con Alberto Fernández ni... Por lo menos en la época en que eran gobierno. No. Ahora no sé. Alberto Fernández puede estar dispuesto a una unidad con De Vido, pero De Vido no te lo admite a Fernández ni... Puede ser. Ni que suplique. No. No lo considera peronista. Bueno, hasta que se decida la cosa, tengo un peronista que pasó a la clandestinidad. A ver. ¿Tenemos la foto? Muy peronista, venís muy peronóloga hoy. Bueno, después pasamos a otro tema, pero... Mirá, mirá quién tenemos ahí. El compañero Julio está en una piccola honeymoon. ¿Qué? Es la... No, la boina lleva. La audioguía. Ah, sí. Boina Blanca lleva, pero no está en el peronismo. No, 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 es verdad. No está con Barrio Nuevo. Sí, sí, sí. Julio, claro que está. Luis, ¿se te escapó? ¿Se te escapó, Bárbara? Está ahí destomándose una... ¿Dónde está ahí? En Italia. En Italia. En Palermo. Sí, y después va Roma. Le van a hacer una recorrida por la RAE, parece. Él va muy seguido a verlo a... Al Papa. A Francisco. Bueno, lo visitará. ¿Esta quién es? ¿La novia? La novia. Patricia, parece. Qué contentos se los ve. Chocha, ¿o no? Genial. Chocha. Bueno, él es el coordinador político del peronismo. La nariz colorada, ¿no? Viene de almorzar. ¿No? ¿Viste cómo te pega el sol en Italia? Ah, tienes razón, sí. Sí, te pega así. El sol es en Palermo, pega fuerza. Sí, 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 sí. Bueno, ¿vos crees que salga un poco de peronismo? Salgo un poquitito. Un poco de sobredosis, ¿no? Semana. Sí, me... Te abenico un poquito. Bueno, yo también. Bueno, viste que toda esta semana estuvieron opinando los expertos en economía, los golden boys, por todos lados estaban opinando, todos como si... Y bueno, hay una crisis. Era como, me lo das a hacer a mí, yo hago tic, tic y te lo resolví, todos. Pero bueno, también tuvimos chicas que opinaban. Por ejemplo, Lulipop. Indignada, ¿eh? Antes de llamar al fondo, ¿por qué no llaman a ellos? Roberto Lavaña, Martín Redrado, Guga Lustó y Carlos Melconian. Luciana Salazar. ¿En calidad de qué? Que lo llamen por qué. Y a resolver todo. Antes de llamar al fondo, ella consideraba... O sea, es una apuesta intelectual por Martín Redrado. Sí. Pero no me dijiste que se había terminado todo. Y bueno, pero viste que el amor va y viene y se va. Bueno, la CGT también, algunos van a consultar a Lavaña últimamente. Así que... Ahora, si lo llamás... En la CGT, si lo llamás a Lustó y a Melconian... Sí. Uy, hablando de Melco, después tengo algo de Melco. Es como llamar a dos médicos de... ¿De dónde? De escuelas muy distintas. ¿Cómo llamar a...? ¿No? Sí, no sé si se van a llevar del todo bien. No, eso seguro que no. ¿Y por qué ya los habrá agrupado? No me senté a pensar eso. ¿Por qué esos y no otros? Claro, ¿no? ¿Y por qué esos y todos juntos? Bueno, los listó así. Sí. Porque si lo ponía arredrado, bueno, lo entendemos. Además, ¿por qué no llamar solamente arredrado? Que ya él... ¿O no? Bueno, puede ser, ¿eh? ¿Y qué? Bueno, pero también lo mencionó Melco. Y mirá lo que encontré yo. Melco lo... ¿Lo qué? Y vos viste que lo invocaron ahí en... Uy, cuando estaba dando la charla. A todo el trigo. A todo el trigo. Dos años diciendo boludez. Sí, estaba como loco. Pero mirá lo que tengo acá yo. ¡Epa! ¡Epa! ¿Vos tenés un retrato así tuyo en tu casa? Ni en mi casa ni en ningún lado. Ni en ningún lado. Yo tampoco. Pero este está en alguna pared del Banco Nación. Mirá vos. ¿Qué? Es Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini en el fondo, ¿no? Con Melco. Con Melco. Yo cuando lo... Es más, el primer minuto que lo vi dije... ¿Pero quién es? Liam Neeson, pensé que era. ¿Viste el actor? ¿Viste los... Observaste los gemelos. Mirá, mirá, decime si no son. Los gemelos, ¿sabes de qué son? Racing Club de Avellaneda. Me llamó la atención. Pará, no me digas que no hay un aire, chicos. Ahí hay un aire. ¿Vos decís? No sé si... Tal vez le pasó la foto de Liam Neeson y me dijo... Haceme una donde... Se puso con el fundador del... ¿Quién será el pintor, no? Ah, voy a averiguar. Averiguame quién es el pintor. Voy a averiguar. Voy a averiguar. Y hice una retrospectiva... Bueno, sí, vamos. Del pasado, de los looks de Melco a la actualidad. Porque esto había empezado así. No olvidemos. Esto es de la época de Carlos Pellegrini. La época de... No sé, un mexicano, ¿no? Pistolero, parece, acá con eso. Ese bigote. El chapo, el chapo Melco. Acá todo se fue... Me achicó el bigote, la peluquia. A ver cómo sigue. ¿Viste? Cómo llegás a ese look. Acá ya más parecido ahora, ¿no? Sí, claro, claro. Es que es increíble lo que hace una... Interesante en esas fotos mucho, mucha ca... Muy canosa la barba para el pelo tan renegrido, ¿no? Bueno, pero eso pasa. En las anteriores. Eso pasa, sí. ¿Qué pasa? Sí. Es verdad. Acá es un look... Acá es muy prolejito, acá un... Muy prolejito, pero es un look... Impecable. Al pachino en El Padrino 3, ¿no? Eh, qué decir. Es verdad. Un poco melanco. Es parecido. Un poco melanco. Un poco melanco. Un pachino, sí. ¿Eh? Sí, medio tristonio estaba ahí. Medio tristonio. Sí, 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 sí. Pará, antes de que siga con lo otro. Ustedes estaban hablando de Carrió. Sí. Parece que después de la presentación del libro, anoche, que hablabas vos ayer, domingo, fue, se fueron todos... Del libro de Zubik. De Zubik. Se fueron todos a lo de Mariana Zubik, Lilita incluida, cantando karaoke. Parece que Mariana Zubik es gran cantadora de karaoke. Ese karaoke era, estuvo cantando Gilda hasta altas horas, Lilita bailó tango con Leandro Despuí, estuvo así maravilloso la noche. Lilita es muy divertida. Sí, bueno, obvio, debe ser divertidísima. Así que se quedaron comiendo. Me gusta mucho bailar, sí, yo la he visto bailando, con trencito. ¿Has estado...? Sí, no participando, pero viendo de lejos y estupefactos. Estuviste en el trencito. ¿Estupefacto por qué? No, porque la verdad es que uno no está acostumbrado a ver a la doctora acá arriba en un trencito. Y hace así porque estuvo en el tren, Pancho, atrás. Lo vi, lo vi. ¿Lo viste o estuviste, Pancho? Lo vi, lo vi. Después le pregunto y te cuento. Bueno, y tenemos... Con tal de que te tire un dato, Pancho, haces cualquier cosa. ¿Cómo? Cualquier cosa. Todo el carnaval carioca la sigue. Contame, Lilita, contame. Desde atrás le chamulla al oído. Y a vos con esa cara le deben contar cualquier cosa, Pancho. No, no te creas, no te creas. No te creas. Bueno, tenemos un minuto y me quiero ir con música. A ver. Con el musical. ¿Qué es? El musical de Christine Lagarde. Te lo digo así. Y como ella es francesa... Charles Aznavour. Pero sigan la letra, por favor. El musical de Christine Lagarde. She may be the beauty of the beast. May be the famine of the beast. Nos vamos con esta música, ya que estamos. ¿O no? Sí, totalmente. Y los dejamos a nuestros amigos con 99%. La disciplina del éxito. La disciplina del éxito. El nuevo programa de Hugo Alconada Mon, que va a entrevistar esta noche al gran novelista español, Arturo Pérez Reverte. Los dejamos con Hugo Alconada. Y nosotros... Nos vamos el lunes. Salud. Así. Ahí está. Buena semana. Hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!